Hoy fuiste mi dupla, fuiste mi acompañante, pero ahora te voy a humillar frente al expectante Porque tienes a Rupzier aquí adelante y tú te cagas de miedo en los momentos importantes En los momentos importantes, siempre yo demuestro que soy un real cristalent Ahorita en la batalla tú me empiezas a tirar, pero durante la semana Abraham vamos a charolear Y ahora te vamos a charolear, porque yo también te quiero entrenar, te quiero ayudar Pero de rimas tengo un enjambre y si no vas a charolear conmigo te mueres de hambre No me muero de hambre amigo, puedo hacerlo solo, puedo hacerlo tranquilo Pero tú sin mí no eres nadie, el otro día dijiste que aprendiste mucho de lo que este freestyler De lo que este freestyler no tiene sentido, ve como este cabrón se queda tan reprimido ¿Qué dice este cabrón? ¿Se cree hardcore por irse a dormir sin hacerle una oración a Dios? Sí, ahora me hablas de Dios, pero me parece que en esto eres un engendro de la creación En esto aquí yo te educo, hablas de la creación, hoy te pongo los tentáculos como el pulpo Como el pulpo, yo soy el pulpo Paul, porque la final del mundial se pronosticó ¿Quién es él que va a ser campeón? Rupzier, represento a Tabasco y próximo de la nación Próximo de la nación, déjate que yo rapee El pulpo Paul y el montón de gente que le cree, hermano, no vas a poder con esta lima Eres el pulpo Paul porque eres pura mentira Claro que no fue mentira, fue real, incluso a ti un pulpo te podría ganar Pero ¿qué me dice este pendejo? A mí nadie me cree como los pulpos, a ti como a Peña Nieto No me creen como a Peña Nieto, pero saben que en la batalla me gano el respeto Que no me creen como Peña Nieto, por favor, a ti te creen todos ilusos como a López Obrador Como a López Obrador, pero te vas a cagar pa' dentro cuando lo veas como ganador Tú si eres el emperador, así que tú quédate en la segunda posición En la segunda posición, pero yo te dejo crítico, ¿cuál ganador? Él se proclamó presidente legítimo, pero porque nadie lo quería y si me lo propongo Él también va a decir, ay, es que perdí por Tongo Claro que no pierdo por Tongo, yo gano, me gano el respeto aquí ante todos Tú eres el que se pone a llorar y al día siguiente yo para consolarte tengo que llamar Tiempo, tiempo tiempo, un abrazo